Los peluqueros me humillan cobrándome la mitad Hace unos veinte años el espejo delató los primeros claros bajo la melena encubridora y hoy me provoca estremecimientos de horror el luminoso reflejo de mi calva en vidrieras y ventanas y ventanillas Cada pelo que pierdo, cada uno de los últimos cabellos es un compañero que cae y que antes de caer ha tenido nombre o por lo menos número Me consuelo recordando la frase de un amigo piadoso Si el pelo fuera importante estaría dentro de la cabeza y no afuera También me consuelo comprobando que en todos estos años se me ha caído mucho pelo pero ninguna idea lo que es una alegría si se compara con tanto arrepentido que anda por ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!